¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 A la fecha de verte Como eres la tuve fiela Y así dices para el querer A ti eres tu misa Y así lo he venido A la tuve yo A la tuve querido amor A la tuve 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 Te tienes 15 años Y tú Y tú andres en las cosas y ahora y ahora y ahora La flor ya de mejor que hace, cuando se encuentra va a durar No te pierdes, mi señor, ha sido el sol, la daño de yo Me creí lo tanto de hoy Me creí lo tanto de hoy Me creí lo tanto de hoy Ya lo va regresando ¿Sí me explico? ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos para la restaurada! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Una hermana de Jesús. Gracias. 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 Hay espacio, todavía. Y de medio, vamos a durar un poquito. Y una asta. Una asta. Parte de la que andaba, vamos a durar. Bien, pues en presencia del capitán, el capitán sargiente, donde está, esta caja, para el contenido de las ceras, y un asta de bandera. Este, ¿qué más? Tengo dos espacios, ¿no? No, se agrega. ¿Vale? Estaría allá, y pasa la firma, y mientras, la inquietud del dinero, que se va a hacer. ¿Listo? ¿Listo? No, así que... Bueno, el color de Chupilla, te ha dado una opción. Ah, también, está dispuesto a poner, la inquietud de Chupilla. Eh, también con... Este, en el caso, David, yo, un hijo de... Viene también, eh... Es digo que... No, vamos a tener la capacidad de realizar, también, pero... Conocí yo a una persona, que se va a lograr en su lugar, y es, eh... Es hijo de Montalvo, y no lo respeto. Treinta y cinco, y... Banco. 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 Wala. así ya ordenado, porque estaba un poco malo ahí, se puede recorrer de uno, pero ya nos sigue siendo, hablamos con senadora Cortés Luis, que fue a los 1024 años, y ahí sigue Gustavo Cortés Cuevas, y para el 26 está Luis Antonio Cortés Cortés, y para el 27 está Samuel Cortés Luis, para el 28 está Iván Cortés Mendoza, para el 2029 también Maximino Cortés Cortés, para el 2030 Jorge Luis Cortés Martina, para el 2031 Víctor Cortés Quirós, para el 2032 Herber Ulises Jiménez Quirós, 2033 Adamari Teresa Cortés Quirós, 2034 está Félix Santiago Peña, 2035 Alan Vladimir José Ruiz, 2036 Sergio Ruiz Osorio, hasta ahí queda la relación de capitales, que se quiera apuntar, por si alguien quiera anotarse, ahí está la relación de 37, 37, 39 Bueno, pues cuantos aplausos para esos capitales ¡Aplausos! 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 Es lo que nos regala, este tiempo favorable, al que todos nos quitamos, ¡Aplausos! 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 Llenando en los corazones de esperanza y alegría Nuestra acción y la Señor, los pecados de tu pueblo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo el Señor Y esté con cada uno de ustedes Muy buenos días, hermanas, hermanos Antes de iniciar esta sagrada carestía Vamos a hacer el cambio de bastón De capital 2024 a capital 2025 Si se ponen en el censo, por favor Los capitales Ser capital es estar al frente Es saber dirigir a las demás personas Y esa es la responsabilidad Que tuvo el capital 2024 Y ahora 2025 Que es saber transmitir Sobre todo Esta cultura Esta experiencia Estos valores No es solamente hacer la fiesta Que todos van a escutar Pero sobre todo Es el que orienta El que orienta y el que da Rujo, el que da luz Por eso estas telas Por eso esto que está transmitiendo Debe de crear esta vida Pues así Que este bastón De ese rizo y de mando Sea para orientar Dirigir Y cultivar Aquello que está en la raíz En el fondo De la cultura Vamos a hacer El cambio de bastón Y pues sí Sería bueno Que igual El capital 2024 Pues manifestara Esta experiencia Que ha tenido Y que con esta experiencia Pues también sirva La experiencia Para el capital 2025 Y que esta luz Que nos puede dar Lo que ha sido para él Pues también Se acreciente Y se mejore En el 25 En el sentido De manifestar La riqueza De la cultura Pues muy buenos días A todos Gracias a Dios Por permitirnos Estar aquí Para Más que nada Escuchar a la franquita Que nuestro Señor Nos va a dar Y también Quiero agradecer A mi señor De las peñas Que hace siete años Nos comprometimos Yo y mi esposa A principios Que significa Hacer una promesa A nuestro señor De las peñas Y ahora Hemos terminado La fecha final Pero quiero Quiero decir Que la verdad Parece Ser un poquito fácil En una Una promesa Pero a nuestra Escuela Más que nada Inmediato A los chivarrotos A la María Al abuelo A la gente Que más que nada Nos acompaña Para eso Quiero agradecer A todos los chivarrotos Que nos acompañan El día de hoy Yo sé que todos No vamos a empezar Acompañarme A todos los chivarrotos Pero a todos A todos los chivarrotos Al abuelo A la María A toda mi gente Que me apoyaron Durante mi recorrido Que estuvimos visitando En las casas De la comunidad A todos los chivarrotos Estoy agradecido Por ello En mi sentido A Dios A los señores Como chivarrotos La María El abuelo Mi El tercero Cochinera Velero Coitero Arrocera Cafetero Todos ellos La verdad Están Están moviendo La verdad Nos pedimos A la verdad No es tanto Lo que decimos Pero Los pocos Que le dimos Fue en todo corazón A todos los clientes A mi familia A mi familia Jorge Luis Que siempre estuvieron A cincocientos Conmigo Ellos Nos dieron Más que nada Mucho apoyo En los momentos Más difíciles Estuvieron conmigo Y hasta ahorita Siguen estando Mi madre Wendy Que fue la Capitana Dos mil veintitrés La verdad Pues gracias Comadre Por ayudarnos Esa experiencia Con el centro Lo que tú hiciste Y también A toda la familia A mi padre Roberto A mi padre Salvador A mi padre Noel A toda la familia Que nos apoyamos A mi miada Yolanda A mi miada Aida A todos mis chivandumos Que tengo a tu presente Gracias a ellos Sacamos este compromiso adelante Gracias a ellos Sin ellos Y a mi gente Que me apoyaron No podía ellos Estar solo De compromiso De mi familia Pero quiero agradecerle A cada uno de ellos Justamente Que Dios Los bendiga a todos Y también Les deseo Mucha suerte A nuevos Capitana En los últimos Veinticinco Que tenemos Muchos chivandumos Porque la verdad A lo mejor No es igual Tener la misma experiencia Entrarse Pero el insulto Para todos Echarle muchas ganas No te detienes De nada Porque esto Tienes un largo Camino para recorrer Pero les deseamos Todos Con madre Igualmente Y a toda la familia Cortés Juegas Cortés Luis Les deseamos Muchos chico Muchas gracias Y a todos Para las gracias A todos Ahora sí Se hace Esta entrega De bastón De servicio Que Como bien Lo manifestaba Esta experiencia Que adquirió Pues solamente Se adquiere En el momento Cuando uno Se compromete La experiencia Es comprometernos Con la vida Y como bien Lo ha dicho Basilio Basilio Que nos Lo ha manifestado Pues esta experiencia Pues es después De haber vivido Esto Pero también Esta experiencia Se transmite Y ojalá Pues como usted Lo apoyó Lo apoyaron Pues también Usted pueda Apoyar En este caso Pues a Tío Gustavo En este 2025 También Que se puedan Acompañar Acompañar Como digo Solamente La cultura Se transmite Cuando se manifiesta Se vive Y se manifiesta No solamente Se hace Que esto Se transmita No solamente Como un hecho Sino Realmente Lo que quieren Entonces Haga esta Este cambio De bastón De mando De bastón De servicio Y pues también Este abrazo Fraterno Y de compromiso De vida Como familia Que se dan Esta prensa Muchas suerte Muchas suerte Y al concluir La Eucaristía Entonces le pasamos El micrófono Al Dio Gustavo A su familia Para que pues también Ellos nos expresen Sus palabras Vamos a Continuar Con la Cervación Eucarística Pidiendo a Dios En primer lugar Perdón De nuestros Pecados Sabemos que En el camino Nos vamos Marchando Nos vamos Rosando Nos vamos Lastimando Pero en este momento También queremos Reconciliar Vernos Las caras Y reconocer Que todos Vamos en el mismo Camino Y como lo manifestaba Basilio Solamente La unidad Es como podemos Caminar Solamente Ayudándonos Mutuamente Por eso pedimos Perdón A Dios Nuestro Señor De nuestros Pecados Décimos juntos Yo confieso Ante Dios Todo Poderoso Y a ustedes Hermanos Que el pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y opción Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por eso Por eso Ruego A Santa María Siempre A los ángeles Y a los santos Y a los tres hermanos Y que el Cierre Sea por mí Cante Dios Amén Dios Todopoderoso Ven a misericordia De nosotros Perdónen nuestros pecados Y nos lleva la vida eterna Amén De piedra Señor De piedra Por pecador De piedra De piedra Señor De piedra Por pecador De piedra Y de mí Cristo Del Ven a misericordia Yo sé que Si por ti Moriste En la cruz De piedra Perdóname 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 De piedra De piedra Señor, ten piedad, el pecador ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, el pecador ten piedad. De piedad, Señor, de piedad, de piedad, de piedad, Señor, de piedad. Unido. Dios Todopoderoso y Eterno, mira con pasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina la vida del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos, hermanos, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Esto es el Señor. Cuando denuncias a ofrecer a los demás y desistir de ti el gesto amenazador y la palabra detenida, yo no comparto el pan con el amistamiento y traer la necesidad de tu familia. Friar tu dolor en los tiempos y tu oscuridad será como la gloria. Tu grievis sino estará el fruto permanente en el بينso y sacaria y votre sangre. Tu hombra estará llegada a tu fuerza. Será como un fuerza bien velado, como un manantial, cuyas aguas no se aportan con sus odias sobre tus viejos finas y picadas sobre cimentos que llamarán de parámetros del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Dios Señor en aquel tiempo vio Jesús a un recado llamado Levín, Mateo sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sigue él, dejándolo todo se levantó y lo siguió Levín ofreció en su casa un gran marquete en honor de Jesús y estaba a la risa con ellos un gran número de publicanos y de personas y de otras personas los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles porque come y bebe con publicanos y pecadores Jesús le respondió no son los sanos los que necesitan al médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan en esta fiesta en esta fiesta que todos estamos celebrando estamos viviendo un tiempo en preparación para la gran fiesta que es la Pascua entonces pues igualmente aquí termina el Capitán 2024 y entrega 2025 para que prepare la próxima fiesta pero la iglesia también estamos celebrando este camino de preparación que se llama la cuareza y esto implica pues también un trabajo esto implica también algo que tenemos que dejar y algo que tenemos que asumir la vida para el cambio es más dejando que obteniendo y a veces nos la pasamos luchando por obtener por adquirir pero no por dejar no por dejar es muy común que cuando yo estoy enfermo entonces voy al médico y el médico me dice tienes que dejar esto, esto, esto esto ¿por qué? por muertos excesos por muertos excesos generalmente claro que a veces nuestro cuerpo no es el que tiene lo que tiene que hacer para que ayude a quitar aquello que recibo a veces sucede pero en otras ocasiones son mis excesos en la comida en la bebida en aquellas cosas que no me ayudan y entonces el médico me empieza a decir hay que quitar esto para que tú estés bien pero claro yo quiero estar bien y no dejar de comer y no dejar de beber entonces me necesitan el pan me necesitan la tortilla y ay yo quiero agarrar un poco de pan un poco de tortilla un poco de azúcar y sigo queriendo y sigo queriendo tener salud y no dejando no dejando aquello que me perjudica entonces lo que se me quita no es simplemente por querernos hacer rato sino porque esto ya no me está ayudando y lo mismo lo mismo nos dice el Señor en nuestra vida en nuestro camino hemos de quitar aquello que no nos está ayudando no es solamente venir a pedir a la dijercita venir a pedir a Dios quiero que me ayudes quiero que sea yo quiero y yo no quiero dejar nada yo quiero seguir teniendo lo mismo y teniendo todavía aquello que no tengo que no he conseguido que es lo que me dice la primera lectura del libro de Isaías déjame oprimir déjame oprimir yo no quiero que nadie me oprima que no tenga enemigos que no tenga situaciones difíciles la pregunta es ¿y cómo es tu trato? por tu propio con los de tu familia ¿cómo es tu trato con los de tu familia? ¿cómo es tu trato con los vecinos? ¿cómo es tu trato con tu esposa y con tu esposo? ¿cómo es tu trato entre tus hermanos? ¿cómo es tu trato entre tus trabajadores? ¿cómo es tu trato con tus jefes? porque entonces si queremos que yo esté bien, pero yo lo sigo cumpliendo yo sigo hablando de los demás yo sigo calumniando y viendo todo lo mal que hace el otro pero si yo no quiero que eso me pase y entonces vengo y le pido a Dios y le pido que no me pase nada de esto pero yo no dejo no dejo nada de eso ese es el camino entonces de cuaresma que vea como estoy yo en mi vida a los ojos de Dios a los ojos de Dios yo no estoy en mi vida es muy común cuantas veces no me he encontrado en esta misma situación Dios y yo y por otro lado que acabo pues Dios no hace nada le pido o hago Dios no hace nada entonces sigo mi vida ni una ni la otra cuando nosotros nos acercamos a Dios no es para tener una relación Dios y yo no es para que si Él hace lo que yo le pido o lo que yo quiero la religión tampoco es una situación de estas cuatro paredes y aquí no no entonces no hemos entendido nada entonces yo no he comprendido lo que Dios quiere es que esas son cosas de la iglesia es que esa es cosa de la fe eso es otra cosa no cuando Dios nos ama manifiesta y lo voy a leer precisamente de lo que hemos escuchado primera lectura esto dice el Señor cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el ingesto amenazador y las palabras ofensivas cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies las necesidades de los humillados brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía entonces Dios no es un infinista no es un infinista voy a hacer un poquito un recuento y no con ningún sentido de que a la iglesia es lo mejor no en la iglesia en la iglesia ¿por qué? porque el gobierno no se hacía calvo de la necesidad no se hacía calvo de la necesidad el punto es que la iglesia no es solamente venir y rezar sino ver la necesidad y responder a ella y la iglesia es tú y la iglesia soy yo no es el papa los obispos los sacerdotes somos todos los mensados el motivo no es para entonces ir a hacer una fiesta no es para comprometerme con todo esto dejar de obedecer y venar por la necesidad entonces el camino cual es mal no es simplemente ah yo me tengo que formar y ir con Dios no por el que tiene cargado con él con él el camino que nos pide Dios no es hacia arriba sino es horizontal cuando yo no quiero ver a Dios lo que estoy haciendo es que no te quiero ver a mí que no me importas tú que me importa un pepidillo lo que te pase que si yo como y estoy bien eso es lo importante que si yo salgo adelante eso es lo importante que si aquí te está yendo como te esté yendo eso ya no se incumbe eso te toca a ti y a los tuyos que yo esté bien eso no es la religión católica eso no es nuestra religión el ayuno que yo quiero en días anteriores manifiesta el Señor es que rompan las cadenas de las injusticias cuántas injusticias hacemos este es el verdadero sentido de nuestra religión es no no por eso nosotros hemos de a Dios que es lo que quieres de mí y cuando Dios me dice que es lo que quieres de mí entonces mis ojos se abren para ver qué es o cuál es la necesidad que hay en mi pueblo en mi comunidad en mi familia y ponerme manos a la obra para poder cambiar concluyo con el Evangelio Jesús llama a Mateo a Levi aquel que era un recalador de impuestos eso era pecador eso era alguien que estaba en contra del pueblo en contra del pueblo porque los sacraba porque se aprovechaba de ellos y conocemos a muchas personas que a lo mejor nosotros decimos ella se comporta de tal forma y es de nuestro pueblo pero está apoyando otras cosas y la cuestión es que nosotros muchas veces solo criticamos solo señalamos solo apuntamos y Jesús le dice ven y Jesús le llama y Jesús le invita y Jesús comienza a ocar en la vida de este que al santo San Mateo San Mateo para copiar su vida para transformarlo y manifiesta Jesús yo no he venido a salvar a los libios sino a los pecadores y yo soy uno de esos pecadores por lo tanto al igual que Mateo Dios nos está llamando Dios nos está llamando queremos un cambio en nuestra comunidad en nuestro pueblo pues Dios te está llamando para que tú inicie este cambio nos veremos que la presidenta con todo su cabildo con todos sus agentes hagan el cambio si no te toca a ti le toca a ti de ser responsable con tus obligaciones la mamá de Dios y lo transforma mientras que unos te pueden estar criticando Dios ve tus cualidades Dios ve tus dones Dios ve tus actitudes las cuales puedes poner al servicio para cambiar nuestra sociedad para cambiar tu familia para cambiar tú de manera personal que esta fiesta nos haga entonces reconocer la voz de Dios y empezar este cambio esta transformación e imponemos su misericordia porque eres como sea la muerte del pecador sino el que cambie de conducta y riva digamos a cada una de las vocaciones escúchanos escúchanos Señor damos por la santa iglesia de Dios para que encerrando en su esfuerzo cual es mal reciba el consuelo de la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria y cultura oremos escúchanos Señor por cuanto tiene autoridad en la parte del pueblo para que bajo su gobierno vivan en paz concordia glorificando a Cristo nuestra esperanza oremos y damos por todos los enfermos por todos los que están sufriendo por los que están lejos de sus hogares y no tienen un trabajo seguro para que halle en nuestra caridad la ayuda y el consuelo necesario oremos por todos nosotros que nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía para que nos arrepentamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pastoral oremos pedimos adiós nuestro Señor por el capitán 295 Gustavo Cortés Cuevas y Almaderia Luis Jiménez por sus hijos Gustavo Alexis Cortés José Antonio Cortés Yanet Cortés hermanos Eloína Cortino Delfina Delfino envían ellos Cortés Cuevas para que el Señor les conceda salud trabajo bienestar y protección oremos pedimos por el eterno descanso perdón también pedimos por todos aquellos que van a apoyar los dispenseros cocineras cafeteros teneros cuenteros para que el Señor también les ayude a organizar una fiesta agradable y buena para todos oremos pedimos por el eterno descanso de todos nuestros discípulos de manera especial por Casimiro Cortés Quirós Celedonia Cuevas Mendoza Lucas Cuevas Mendoza Luis Cuevas Jiménez Ana Antonina Mendoza Jiménez Santiago Cortés Quirós Concepción Luis Mendoza Carlos Cortés Heredita Cuevas Mendoza para que el Señor les perdone sus pecados y descanse en la paz eterna oremos Al prepararnos para la celebración de la Pascua les suplicamos Señor tu bondad de que escuches nuestras oraciones para que usemos siempre de la plenitud de tu redención porque es Cristo nuestro Señor Amén Toma el asiento y vamos a continuar la celebración con la celebración de la Pascua Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza y reconoce y consernos que purificados por su eficacia vamos a ofrecerte el afecto de nuestro corazón un gato a los ojos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor es dejo todos ustedes con nuestro servicio levantemos el corazón levantemos el corazón vemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que nosotros pecadores encontremos nuestras privaciones voluntarias en nuestras privaciones voluntarias motivo para decirte ya que nos ayudas a regenerar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados los más explicadores de tu generosidad por eso invito a la multitud de los ángeles que alabamos a una sola voz y siempre Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna al Señor Decido el que viene en el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Reanimados por este don de vida celestial Te rogamos Señor que lo que en esta vida es sacramento para nosotros se convierta en remedio de eternidad por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a darle la palabra al nuevo capitán del 25, don Gustavo, no sé si usted o su esposa quiere pasar la palabra Hola muy buenas tardes a todos Y primero antes de nada quiero agradecerle a Dios por este nuevo día, por ustedes por el apoyo que nos dan, aunque yo y mi familia no se temen mucho de esto como juego, venimos de otro hogar, pero distúquenos por nuestros errores Queremos, no vamos a estar perfectos, pero para esto, mejor, para el año que tuvimos Quiero pedir gracias a, otra vez a ustedes por estar aquí acompañándonos Este, yo y mi familia John Que nos queremos invitar a, acá a Vamos a estar, vamos a dar una tortilla de contar, y un vaso de agua, nos esperemos a todos Y por un poco, si hayas otra vez Venga, nos salamos de la carta Muchas gracias Voy a bendecir esta agua, a bendecir pues igual estas velas que ha realizado la alabranza, lo mismo pues la contradicción Dios Padre eterno es el cordioso, que te manifiestas en los signos visibles que tenemos para ahí que regalarnos tu gracias, que te lo brinco, que pedimos que le tiras esta agua, la clave manifiesta, la pureza, y santificación que nos pedimos que nos bendiga, que nos bendiga, por perfecto, caminemos siempre en la fe de la esperanza y la caridad, por Cristo nuestro Señor, que esta sal, signo de la alianza interna y perfecta, de Dios con la malidad, que nos bendiga, que nos bendiga, y que nos bendiga, y que esta agua, que cada uno, que recibamos que nos bendiga, y que nos bendiga, y ¿ahua el amor con la paz? Esta sal, lafel de descanza, la laversa, la~~ Piense, G Dashunes, China e Se cũng de la muerte, que otros Abrajes,ens Puisca, Dios 믿o, que nos bendiga, que nos bendiga y centuries es la hasta aproximadamente la muerte, la vida de descanza Gracias. 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 Que todos tengan una feliz fiesta del 20 dezembro. Gracias. ¡Gracias!